Somos una compañía de turismo creativo, cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. ¡Acompáñanos! Porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Buenos días mi gente, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos y bienvenido a Historias con Café. Melina Aguilar de Isla Caribe aquí. Aquí se pone música, pero no está sonando la música desde la computadora. Rápido, vamos aquí directo al punto para la gente que no sepa que historia un café. Historia un café es una serie que hacemos semanalmente, tempranito, los lunes en las mañanas, donde hablamos sobre historias con café en mano para que escuche un poquito de historia puertorriqueña. 10 a 15 minutos máximo, hace tiempo que no me conectaba. He estado un poco organizando la agenda de Isla Caribe y ya pues lanzamos los tours especiales de febrero y marzo. Y pues ahora puedo ya comenzar a hacer esta serie otra vez y pronto volvemos con los podcasts. Acuérdense que la diferencia entre esto y un podcast es que los podcasts que también son semanales, usualmente son media hora a una hora con un especialista en un tema. Aquí solamente son 10 a 15 minutos conmigo hablando un poco de historia, mientras tomamos un café en mano. Y hoy ya en preparación para nuestro recorrido tenemos un tour para Yauco este domingo. Preparación para ese tour que era hablar con usted un poquito sobre Yauco y un poquito sobre el escudo porque me han llegado un montón de mensajes ya que el otro día hice un videíto, un Reels, un TikTok porque también lo puse en TikTok, sobre el escudo de Puerto Rico que la gente no conoce. Este, un escudo bien interesante que se convirtió básicamente en el escudo escondido porque iba a estar junto con la bandera de un Puerto Rico libre, pero como Puerto Rico nunca fue libre, se engabetó, pero la bandera sí salió a la luz. Ese proceso de tirar esa historia de ese escudo, mucha gente me escribió y mucha gente me dio información bien espectacular. Se da a mí todos los altos temas, pero antes de comenzar, la gente que me conoce, mi nombre es Melina Aguilar y soy guía turística, amante de la historia y creadora de Isla Caribe y Isla Caribe es una compañía de tours de historia y cultura puertorriqueña y hacemos tours caminando y tours en Guagua. Este mes en particular, bueno, estamos en enero, pero este mes y el mes que viene febrero vamos a estar solamente ofreciendo tours caminando, pero ya en marzo volvemos con los tours en Guagua. La gente que extraña los tours en Guagua, volvemos, la cosa es que, gente, esto de la pandemia que no quiere acabar, nos cambia los planes. Ya teníamos una agenda espectacular en enero, febrero, en tours en Guagua, hasta Carolina, Luisa, Aguada, pero pues todo se va a mover comenzando en marzo porque entendemos que no queremos obligar a las personas a estar encerradas en una guagua en estos tiempos que, bueno, no sabemos que la pandemia está pasando, pero ya esperemos que para marzo todo este bajo control trae, volvemos con las guaguas, pero ahora estamos caminando y es el mismo contenido, solamente que en vez de irnos a estar en un guagua todo el día estamos en las calles caminando. La semana pasada estuvimos en San Juan, hemos estado en San Germán, hemos estado aquí en Ponce en otros temas, he estado también ofreciendo tours privados, pero hoy en particular quiero hablar un poquito sobre Yauco y esto lo va a conectar al escudo porque el tema del escudo que ha sido un tema que estos días ha sonado como loco, nace porque estoy preparándome para este tour de Caminando Yauco, que es un tour que va a ser literalmente Caminando el Casco Urbano de Yauco y por ahí vi a Pito Hernández, saludos a Pito, que es un gran gestor cultural, amigo mío y persona detrás del proyecto de Yauco Matrix, que si no lo conocen, gente, ¿dónde están metidos? Si no lo conocen, pues vengan este domingo porque van a conocerlo conmigo, pero nosotros vamos para Yauco no solamente por los murales, que en verdad es por la gran razón que se conoce Yauco y en verdad es por la historia de Yauco. Yauco tiene, y un abrazo de Pito, Yauco tiene unos murales espectaculares, tiene sobre 75 murales, ¿verdad Pito? Puedes escribirlo ahí cuántos murales son ahora mismo, pero además de murales espectaculares que estos movimientos comenzaron en 2017, Yauco tiene una historia espectacular, Yauco tiene una historia espectacular y a veces nos enfocamos más que en la historia de Ponce, yo soy ponceña y todo lo demás, pero un momento dado cuando Ponce estaba brillando con su puerto, su inmigrante, también Yauco estaba brillando con su café, con su, también con un puerto, con esta orla de Juánica y una historia espectacular que se sentió, gracias Pito, se sentió murales mi gente, se sentió. Pues básicamente Yauco está brillando también con una historia espectacular y era tan importante que la marca de Yauco fuera conocida en el mundo, el otro día estaba haciendo un poquito de investigación del café Yaucono, que es otra, nada que ver con Yauco técnicamente, pero ¿por qué se llamó Yaucono? Pues porque la marca Yauco estaba de moda, era, Yauco se asociaba con un café de alta calidad y pues mucha gente comenzó a asociar y hasta el nombre Yaucono, que es un café que se funda en Miramar, en San Juan, toma el nombre y originalmente se iba a llamar café Yaucano, pero alguien le dijo, mira, ponle Yaucono porque técnicamente no es de Yauco, es de San Juan, pero no, esa es otra historia, el punto es que estudiando la historia de Yauco me fascina mucho de nuevo y no es que, básicamente en la Caribe tocamos tantos temas, en la Caribe tenemos tantos tours que a veces temas que hemos estudiado en el pasado se los engavetamos y cuando viene un tour nuevo y sale, otras nos fascinamos el tema y estudiando a Yauco me puse a estudiar mucho el tema de la bandera de Puerto Rico, el tema de lo que fue la guerra hispanoamericana y todo lo demás y eso me llevó a traer el tema del escudo de Puerto Rico y quiero que se lo encuentre aquí, tengo la foto, si no lo comparto después, porque Yauco, que tiene ahí hasta un poquito más de foto de Yauco, Yauco fue donde por primera vez se hizo la bandera de Puerto Rico como la conocemos hoy día, hay que entender porque tiene otra bandera, que es la primera bandera, que es la bandera de la Ares, pero que la primera bandera de Puerto Rico como tenemos hoy día fue en Yauco que se hizo en la intentona de Yauco, un tema que si me da tiempo voy a hacer un videíto porque acuérdense que los TikToks slash Reels son un minuto máximo y a veces no me da tiempo para fundar ciertos temas, pero en la intentona de Yauco tenemos un podcast espectacular con el maestro Juan Riestra que si te quieres ya saber, si no nos sigues en el podcast gente, vete a Spotify ahora mismo, vete a Apple Podcasts, búscate en YouTube y se le agarré el podcast que tenemos más de 120 episodios, son 123 ya y esperamos la semana que viene volver con el 124, estoy organizando todo eso gente, organizando tours, organizando estas historias, organizando TikTok, podcast, a veces no hay tiempo, pero que prácticamente intentó una Yauco la primera vez que se hizo la bandera de Puerto Rico y ese evento, estudiar ese evento de nuevo de cuando se hizo la bandera de Puerto Rico fue lo que me llevó a lo que fue el tema del escudo de Puerto Rico y fue porque cuando estaba repasando mis notas de cuando se hizo la bandera, pues me puse a estudiar cuando fue que se hizo la bandera, que es otra historia y ahí me acordé un dato que compartió mi amigo Juan Riestra y es que la bandera de Puerto Rico se hizo, se diseñó por lo que fue en Nueva York, por lo que fue el partido, por la Partido Revolución Cubana, sección Puerto Rico, por el doctor Julio Gena y se diseñó con la bandera un escudo, un escudo, un escudo, intentando buscarlo aquí, pero no lo tengo aquí, subí todo menos el escudo, estoy diciendo algo, carame aquí este, enseñárselo desde mi laptop para que puedan ver el escudo, porque subí todo menos el escudo, estoy bien loca, pues la cuestión fue que básicamente en ese proceso, a buscar aquí el escudo, a que puedan verlo, el escudo de Puerto Rico, que subí toda la foto, menos la foto del escudo, que era lo más importante, muy bien Melina, eso pasa a veces, la voy a enseñar aquí desde mi laptop, pues se diseñó también este escudo, en ese proceso de diseñar este escudo, que si quieren verlo vayan a mi TikTok, último TikTok, último río, si digo TikTok es porque literalmente todo el contenido que yo comparto en Reels, también lo comparto en TikTok, y fue TikTok la inspiración de hacer solamente estos Reels, básicamente ese escudo que está ahí, hice un videíto porque en el proceso de estudiar la historia de la bandera, en preparación para hacer el tour de Yauco y hablar de la intentona de Yauco y por qué en Yauco se hizo por primera vez la bandera de Puerto Rico, me percaté de nuevo del escudo de Puerto Rico, que fue un tema que lo leí en el podcast 91 con Juan Riestra, gente, para que yo esté tirando mucho contenido, después de este video voy a tirar todos los links aquí abajo, pero en el podcast, en nuestros podcasts, hemos hablado mucho de esto ya en podcast de una hora, ese es más largo, todos estos temas hemos entrado más adentro, pues me acordé que mi Juan Riestra me enseñó este escudo que está aquí, y yo dije ¿cómo es posible que ese escudo no lo conozcamos? y ahí hice el TikTok, hablando un poco de la historia de ese escudo, y en el por eso te diré ese 3 escudos, mucha gente especialmente en TikTok no puede llegar a más personas, me dijo Melina, es igualito al escudo de Cuba, y para que vean básicamente que está aquí el escudo de Cuba, yo no soy experta en el escudo de Cuba, ni en la historia cubana, porque las personas que sean más expertas están más que invitados a comentar, pero me enseñaron este escudo, así como tenemos banderas hermanas, también tenemos escudos hermanos, que hace sentido, porque todo esto fue determinado en Nueva York con revolucionarios, independentistas cubanos y puertorriqueños, entonces ha sentido que el escudo de Cuba, que es el escudo oficial, me dicen que tuvo modificaciones en 1906, repito gente, yo no soy experta en el escudo de Cuba, sobre las personas que quieran comentar, pueden comentar, pero básicamente este escudo que es de Cuba oficialmente hoy, miran que parecido tiene al de Puerto Rico, hasta esto que está aquí, alguien sabe que es esto, esta gorrita, eso que está ahí, que fue a mí lo que más me llamó la atención, alguien sabe, alguien sabe, alguien me preguntó de los leones, koala, koala en crayola, koala en crayola, te voy a decir, Jaimo, porque creo que tiene los leones, ya me estoy para allá, pero básicamente ese gorrita que está ahí, alguien sabe que es eso, porque eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando vi la versión de Puerto Rico, que gente, y tengo que hablar con mi amigo Marriestra y tal vez esto va a tener que ser un podcast con Marriestra solamente, que es ya un amigo historiador y es una de las personas que más me entran estos temas, pero este escudo también tengo que no hay tanta información de qué significa, pero como pueden ver es muy parecido al de Cuba y está, por ejemplo, símbolos como esta gorrita que está aquí, que es lo que me llama tanto la atención y ya emito a hablar del león, porque yo creo que el león está ahí, ¿por qué va a estar esa gorrita ahí? Bueno, ¿alguien sabe qué es esa gorrita? Que no es una gorrita, mi gente, tiene otro nombre más oficial, ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? Si no, le voy a decir y le voy a decir lo que investigué, porque repito, yo no soy experta en escudo, yo simplemente estoy compartiendo las historias que investigo y que parecen bien curiosas, pero miren gente, esto que está aquí, esa gorrito rojito que está arriba, es bien importante en lo que es, no solamente el escudo de Cuba, pero miren esto, miren esto, miren esto, en escudos de muchos países de América, no solamente América Latina, sino de América, que exactamente esa gorra, esa gorrita, eso es, se conoce como, voy a buscar otra foto acá, mírenlo ahí, como un gorro frío, gente, yo he escuchado esto hace años atrás, pero como que se han olvidado, y repasando la historia del escudo y todo lo demás, caí en cuenta, este gorro que está aquí, tiene varios símbolos, pero fue un gorro que aparece mucho en diferentes escudos, como el cubano, como el de Puerto Rico, de Puerto Rico libre, que nunca se usó, porque este escudo, era como un símbolo que se usó mucho en el siglo XIX, también tengo que tener parte del siglo XVIII, como símbolo de libertad, como si, mira, le voy a leer esto aquí, el gorro frío, es una especie de caperuza, caperuza, voy a buscar aquí el gorro, que pueden verlo un poquito mejor, es una especie de caperuza de forma casi cónica, de color rojo, que tiene una curvita, procede de la región de Frigia, Turquía, gente, para que vean aquí, estoy con un señor ahí con tantas fotos, pero es que esto es bien emocionante para mí, mira, eso es Turquía, ven Frigia, yo he pasado por ahí, yo he pasado por ahí, y no me he dado cuenta, porque yo he ido a Turquía como dos o tres veces, pues de ahí viene ese gorro, y básicamente durante la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, el gorro frío, fue utilizado, fue adaptado como símbolo de libertad, fue tan usado como símbolo de libertad, que miren esto por acá, a ver si consigo la foto, no es que no la subí, estoy en loca, no he subido la foto, quiero subir acá, fue tan usado como símbolo de libertad, que, busqué la foto acá, porque pensé que la he subido, que gente, en esta famosa, esta famosa imagen que está aquí, papam, no sé si la conocen, pero esto es como que uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad, y tampoco soy experta en arte, pero, y Riestra estás ahí, saludos Riestra, esto está bien loco, este tema de esa gorra que está ahí, ahorita hablaremos sobre esto, pues este cuadro que está aquí, este, que es bien famoso de Delacroa, es un cuadro que parece símbolo como que de libertad, o como que símbolo de la revolución francesa, la democracia, esa señora que está aquí, esta muchacha, tiene la gorra puesta, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí, y déjame traer a Riestra, Riestra, ¿quieres entrar? Ven para acá, ven para acá Riestra, te voy a traer para el tema, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago Riestra? Vente para acá, ya que estás ahí, conéstate conmigo, no sé, vamos a ver si puedo conectarlo, ¿cómo lo conecto? Acepto, que gente Riestra, Riestra, yo sé que tienes la gorra, fue contigo que aprendí esa gorra, cuéntanos de la gorra, el gorro frío, es el que tú, yo decía, yo escucho eso antes porque te he visto con ella, cuéntame, el viaje este que está aquí, estamos aquí en un viaje bien loco, mira, tienes casi señal que echa vienda, pero habla. Ahí estoy, ahí estoy, oye, cuando vi que tenías a Capagosia, cuando tenías a Asia Menor ahí, espérate, esto es bien interesante, porque Melira nunca habla de Turquía, de esas horas, pero sí lo explicaste muy bien, eso mismo, eso entiendo yo que en el Imperio Romano se utilizaba para los ex-esclavos, cuando los esclavos consiguió su libertad, se ponía en este gorro para decir, mira, no me estoy fugando, ya yo soy una persona libre, entonces eso se usaba mucho, sabes que el Imperio Romano tenía muchos esclavos, ¿verdad? Después con el tiempo, durante la Ilustración, durante la Revolución Francesa, como dijiste tú, los simpatizantes de la Revolución Francesa se ponían el gorro diciendo, ya no volveré a ser esclavo, soy una persona libre y no voy a volver a la opresión, ¿no? Y entonces todos los simpatizantes de la idea de la Revolución Francesa, de la Ilustración, pues entonces lo utilizaban. De hecho, qué casualidad, yo estoy enseñando esto a mis estudiantes, aquí está la bandera de Haití, y muchas banderas tienen el gorro frío, ¿ves? Entonces, el escudo que tú enseñaste los otros días de Puerto Rico también tiene el gorro frío, eso está bien firmado. Exacto. Mira todos estos escudos que lo tienen, miren todos los escudos que lo tienen. Estamos hablando del escudo de Haití, Venezuela, Argentina, Gran Colombia, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, todos lo tienen. Y Puerto Rico, me llamó la atención porque estaba en el de Puerto Rico. Y dije, ¿qué hice el gorro? Y me acordé de ti, y no me acordaba el nombre, y después me di cuenta que el cubano, que el cubano es igualito. Y dije, espérate, voy a buscar entonces los símbolos de Cuba, y ahí por fin, y dije, espérate, esto es lo que Riestra me enseñó, que siempre está bien contento con ese gorro. Yo decía, espérate, por eso Riestra vas a hablar con el gorro ese. Pero qué loco, algo que estaba investigando, y todo esto sale por el tema del escudo, que ese tema del escudo sale en nuestro podcast 91, que dice a todo el mundo que vaya a ese podcast 91, que vamos de la bandera, porque tú tiras el escudo de Puerto Rico Libre, que tengo entendido Riestra, no hay mucha explicación de ese escudo, ¿verdad? No hay como que tanto documentación, o sí hay. Yo no recuerdo haber, tendría que verificar, no recuerdo haber encontrado muchas descripciones o explicaciones. Creo que lo que debe haber, pues, en minutos de las reuniones cuando se aprobó. Pero eso es impresionante. A mí lo más que me impresiona es pensar que nuestra bandera pudo haber sido como eso. La gente pudo haber dicho que la bandera de Puerto Rico era la bandera de una minoría independentista exiliada en Nueva York, una bandera para que cuando Puerto Rico fuera libre. Y al igual que el escudo, como no se consiguió la independencia, pues nunca se adoptó propiamente ni el escudo ni la bandera. Pero la bandera no es así, eso es bien llamativo, que la bandera del pueblo lo acogió. Y es el símbolo más poderoso de Puerto Rico al día de hoy. O sea, que eso yo creo que vale la pena seguir estudiándolo más. No solamente la historia de la bandera, sino la historia de cómo el pueblo acogió la bandera. Porque la bandera no terminó siendo como el escudo aquel. Exacto. Y eso, repito, ese tema de la bandera, eso quiero entrar después, ¿verdad? Eso podemos hablar en otro momento porque estoy ahora mismo investigando un poco de cómo la bandera pues llegó a ser el símbolo de Puerto Rico. Que pasan muchas cosas antes que Lela, antes que Luis Muñoz Marín, pues la declara oficial. Está antes de eso. Pero es otro tema que quiero hablar contigo. Escucha, que tú y yo estamos tertuliando en estos temas y podemos tertuliar aquí un día. Pero básicamente, volviendo rápido al escudo, porque creo que la gente le chocó bastante que, no sé, vamos, de este escudo. Están preguntando mucha gente sobre símbolos como, primero que todo, obviamente, el escudo es así porque fue una réplica del cubano. Pero usando ya cosas puertorriqueñas, por ejemplo, aquí se va a ver esto que está aquí en el cubano, se ve a Península de Yucatán y Florida. Porque es otra vista. Se abre este, se ve una llave, que es la llave de la entrada. Aquí se ve una isla sin nada alrededor, sino el sol. Y se ve muchas cosas más, pero la gente preguntó mucho sobre el león. Y te acuerdas que yo a mí, eso fue lo más que me llamó la atención, fue el león. Yo dije, ¿por qué hay un león en el escudo? Y yo no sé, repito, si tú tienes alguna razón, pero te acuerdas que yo dije aquel día, tiene que haber sido porque Julio Hena, que es ponceño, que irá a poner el león ahí como los ponceños. ¿Sabes de alguna razón por qué ese león está ahí? O simplemente no sabemos y a lo mejor fue que Julio Hena dijo, pues pon esto por aquí. Francamente no lo sé, pero a falta de mejor explicación, yo creo que esta teoría no se puede descartar, que Hena siempre se sintió muy ponceño, cosa que él abandonó Ponce por sus ideales políticos en 48. Y esto está pasando 50 años después y sigue pensando en Ponce. Cuando se dio el San Siriaco envió ayuda para Ponce, cuando murió donó todos sus documentos y todos sus archivos y todas sus cosas y todos sus hallazgos arqueológicos, porque él también era un arqueólogo aficionado. Todo lo envió a Ponce. Entonces él siempre tenía Ponce muy presente en su corazón a través de todos los años. Por lo tanto, no me sorprendería que el león sea por Ponce, que hay que entender, puede ser medio egocéntrico que él, cuando le tenía prioridad a su ciudad sobre las demás. Pero hay que entender que en aquel momento Ponce era la ciudad más grande de Puerto Rico, era más grande que San Juan, tenía más actividad económica que San Juan, era el centro de la vida política, intelectual, cultural, periodística. Por lo tanto, tiene mucho sentido que sea Ponce. Y lo otro es... Aquí está Ena, para que no lo conozca. Y esto es un tomo de imágenes de Riestra. Estos todos están en el podcast, en el podcast de 1921. Gente, vayan al podcast. Repito, estamos en todos lados. Aquí está Ena, que luego, y hemos hecho un podcast de Ena, y luego va a hacer un pequeño videito sobre Ena basada en el mismo podcast con Riestra, porque mucha gente no conoce a Ena. Y pues aquí está el caballero, que es ponceño, revolucionario, independentista estadista. Desde el grito de la arena. Me encanta la figura. Es independentista estadista. Es una cosa bien loca. Pero sí, perdóname. La otra conexión con Ponce es, es la isla. Hay gente, yo no recuerdo quién fue el que me dijo que había una sospecha de que eso fuera Isla de Cayo Cardona. ¿Tú me dijiste eso o quién fue? O fue Caldera. Yo no sé si fue, yo no creo que fui yo, pero o sea, yo rápido, yo rápido, bueno, aunque aquel día cuando yo lo vi, yo dije, eso no será exacto, yo creo que fui yo, que dije, si Ena tiene el poder de determinar cosas, pues Ena, porque acuérdense que la gente que está un poco confundida, y repito, vayan al podcast 91 para más adentro, el doctor Julio Gena fue el presidente de esta sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, se diseñó la bandera de Puerto Rico, que básicamente la bandera cubana con los colores invertidos, y pues ahí también se diseñó el escudo, y obviamente también va a ser inspirado en el cubano, pero van a estar los toques puertorriqueños. Y como no hay tanta explicación de qué inspiró el escudo puertorriqueño, estamos tratando de deducir qué pasó ahí, y pues creemos que a lo mejor como el doctor Julio Gena, como presidente de esa sección de Puerto Rico, a lo mejor trató de meterle ahí elementos ponceños, como buen ponceño que era, pero que estaba exiliado de Puerto Rico. Eso es lo que estamos tratando de llegar aquí, gente, estamos aquí hablando y conversando, no estamos llegando a la oposición final, eso a lo mejor del León, no tiene nada que ponce, pero para nosotros puede ser porque una persona tan ponceña en control ahí, que ponga un león, que alguien por aquí puso a lo mejor el León de Judas, no sé qué piensas tú. El León de Judas, que es bíblico, eso es bíblico. No sé qué tú pensarías de eso, Riestra, pero que es bien interesante cómo podemos llegar a diferentes conclusiones y cómo en un escudo tantas historias están contando y cómo estos hombres, que cada uno, como mencionaste en el podcast, que nunca entramos, cada hombre en ese comité tiene historias fascinantes, que puede haber aportado a eso. Tenemos a Besosa, Terraforte, Méndez, Figueroa y Tot, lo que es una cosa bien, bien, bien interesante, pero nada. Y te responde que además estuvo combatiendo en Lares, es de los combatientes de Lares. Aprovecho, le digo a la gente, esto no fue planeado, esto fue como improvisado, vi que Melina estaba en live y que tenía un mapa de capaños y dije, pero es interesante y ahora qué para allá. Sí, no, y esto, cuando yo hago esto, esto, la gente, yo sé, Riestra, cuando tengo escrito para clase, me avisa, sé que estás a punto de comenzar la escuela, pero que este, me encanta que tengamos, bueno, que sigamos aquí hablando, a lo que, a lo que, me acuerda cuando estaba aquí, pero este, para la gente que sepa, esto, Historia con Café, aquí estamos directamente conversando, en diferencia del podcast, que en el podcast ya nos coordinamos, tenemos un tema bien coordinado, un experto, aquí estamos yo, hablando un poquito de un café, en mano, escuchando sus comentarios, que me encanta aquí ir hasta ahí comentando varias cosas, perfecto, siguen comentando ahí, porque estamos aprendiendo al fin y al cabo y conversando, porque a lo mejor no está en toda la respuesta, o a lo mejor todavía no tenemos acceso a ella, que si la gente quiere seguir comentando y danos información, pues vamos a buscarla, y todo lo demás estamos aprendiendo en este proceso, pero sí que, algo que quería también traer un poco de, cuando hice ese pequeño video de El Escudo de Puerto Rico, no he podido contestar con un minuto, porque es que en un minuto no puedo resumirte toda esa, esa historia, pero este, algo también que vino mucho, la gente trajo el tema de, muy parecido al cubano, especialmente en TikTok, que en TikTok uno puede llegar a audiencias más internacionales, mucho cubano comentó en el post, este, también mucha gente, este, trajo el tema de que hay otros escudos que se han diseñado para Puerto Rico, ya modernamente, y no sé si lo has visto, Riestra, este, estos escudos, ya ha sido más, este, este, por grupos más, pues, dependientes, además, este, dependientemente, o sea, aquí hay una foto de unos escudos que me enviaron, y estos me los enviaron a mi, a mi cuenta, porque, por el tema de que, cuál debería ser el escudo de Puerto Rico, alguien me envió este por acá, mira este, Riestra, era este. Es interesante, este, vamos a ver, está la bandera Lara, está la de Puerto Rico, y eso es un pitígero, ¿qué es eso?, una paloma. Bueno, básicamente, no se puede buscar, a mí lo enviaron, a mí lo enviaron, pero es interesante que hay muchas formas de que el escudo, pues, queremos, quieren cambiar el problema, pero lo curioso es cómo, como que, la pregunta que Riestra trajo ahorita, cómo es que, el escudo se abandonó, pero la bandera se adoptó, la bandera se adoptó con sus cuestiones y muchas cosas más, y eso es lo que quiero tocar después, y puedo hablar de los Riestra temas, porque la bandera de Puerto Rico, tengo entendido, antes, ante el 52, pasaron varias cosas, que, en un momento dado, este, se quiso poner como el símbolo de la colonia bajo Estados Unidos, y luego, este, los nacionalistas lucharon para que eso no pasara, y luego el Muñoz Marín logró hacerlo con ella, que es algo bien interesante, como esa bandera, que por primera vez se hizo en Yauco, y by the way, Riestra, todo esto sale por el tema de Yauco, o sea, yo vengo a traer esta historia porque yo estoy repasando la historia de Yauco, para que vean cómo de Yauco terminamos estudiando la historia de Puerto Rico, y tratando de repasar otra vez por qué Yauco, que estaba pasando Yauco para que se izara la bandera de Puerto Rico, primera vez ahí, en Tentona, Yauco, y eso me trajo el escudo, y eso me trajo todo este debate, no, no debate, sino conversación que ha pasado con este tema, que es interesante, como estudiando un municipio, llegamos a esta historia gigante, y cómo llegamos a esta historia de, otra, la gorra que tiene en la cabeza que, Riestra, para la gente que está unidos ahora, ¿cómo llegó esa gorra a ti? Se lo pedí a mi hermana, mi hermana Mayra Riestra, que es maestra también, y también le gusta mucho el teatro, y sabe conseguir cosas por internet, y no sé qué, entonces le pregunté, mira, consiguimos un gorro frigio para la clase, siempre lo dibujaba en la escuela, pero creía que era más fácil que los muchachos se acordaran sin una oponidad, después me los pongo en las actividades de la escuela, y la gente se cree que es de Navidad, y yo les digo, mira, no, 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 un duende o algo, un eafo o algo así, pero ya sé que, que repito, llegamos ahí estudiando la historia de Yauco, la bandera, llega el escudo, el escudo vi que salía la gorra esta, yo dije, ¿qué es esto? Ahí encontré el cubano, del cubano me explicó, y ahí entendimos que era un símbolo que se va a usar en muchos escudos de América como símbolo de libertad, eso es una de mis gentes, ya saben que como, como la historia de verdad nos conecta a la historia del mundo, y eso a mí me encanta, y para que vean otra vez de nuevo la gorra, esta gorrita sale en todo el lado, se crecen cuando la vean, este símbolo de libertad, yo nunca había fijado que estaba en este cuadro tan importante de De La Croix, o sea, de Eugene De La Croix, yo nunca, wow, y este cuadro yo lo he visto mil veces, está ahí en la cabeza de ella, y nada, mi gente, ¿cómo, verdad?, ¿cómo saben los símbolos?, nos puede explicar tantas cosas de los que en nuestra historia hay, cómo nos conecta el mundo, que bien, bien, curioso, nada, riestra, algunas cositas antes de retirarnos, quererte decir. Fíjate, a veces domesticamos la historia, ¿verdad?, la estatua de libertad, a veces nos creemos que es la única interpretación de Lady Liberty, como dicen, ¿verdad?, esa es la libertad, la mujer que aparece ahí con las armas, imagínense si la estatua de libertad fue así, en vez de la antorcha, un AK-47, un gorro frigio, en vez de la corona aquella, y sin camisa, ahí, y con la bandera al lado, ¿verdad?, de hecho, la estatua de libertad lo hicieron los franceses como regalo a Estados Unidos, ¿está entendido?, por lo tanto, esta pintura está bien, bien radical, ¿verdad?, a veces nos quedamos con las versiones más domésticas, ¿verdad?, más, este, menos controversiales, pero una pintura impresionante, ¿verdad?, y acordarse que Betances era francés, perdón, Betances como puertorriqueño, fue a la Revolución Francesa del 48, participó ENA, vivió en Francia también un tiempo, por lo tanto, la conexión francesa está en todos lados, ¿verdad?, qué loco, ¿verdad?, pero no te quito más tiempo, Pablo, tengo una pregunta contigo, antes que te dé una preguntita, ya que estás aquí todavía conectado, porque esto va a ser un video próximamente, y yo voy a resumirlo bien cortito, pero quiero escuchar tu opinión, y esto ahora se puede convertir en un podcast en el futuro, y la gente, repito, que no ha visto el podcast, y la gente, el podcast, me entré a estar registrado como 30 veces ya, de diferentes temas de Doctor Julio Gena, en Tentona de Yauco, este, un montón de cosas más, este, te voy a preguntar, ¿por qué tú crees que la bandera, si se adoptó el escudo, se perdió?, ¿por qué tú crees?, en un resumen, ¿por qué tú crees?, yo tengo mis razones porque yo creo, pero ¿por qué tú crees?, y saludos a Venezuela, mira, está en cuarto estado de Venezuela, saludo, saludo, Alea, minda, saludos, bueno, mira, este, eso es una, no estoy seguro, no estoy seguro, yo tampoco, yo voy a decir, yo, uno puede decir, perdóname, uno puede decir que 52, porque se estableció la estabilidad asociada, pero ya el Partido Nacionalista lo tenía, lo usaba bastante, a veces sospecho que es el Partido Nacionalista, el que le da la promoción, pero me parece que también antes, hay poemas y hay escritos, para la década de 1910, que se hablaba de la bandera, sé que hay estudios, sé que hay estudios, y no sé si abordan esa pregunta en concreto, pero tendría que investigarlo más, también hay unas cosas muy misteriosas, que me hacen también preguntarme ese mismo asunto, Joey Wilmer, el de Salón Boricua, Wilmer me ha sacado unas fotos súper interesantes, de las banderas, muy temprano, una cosa es lo de Yauco, otra cosa es, supuestamente el entierro de José o Alberto Padilla, hay una foto, él murió en el 96, creo que fue el 96, y aparece la bandera de Puerto Rico en esa foto, está la foto también, del Partido Revolucionario Cubano en Puerto Rico, excepción de Puerto Rico, perdón, el Partido Revolucionario Cubano en Jamaica, que aparece la bandera también, pero más me llama la atención, lo del entierro de José o Alberto Padilla, aquí está la bandera, no sale lo de Jamaica, ah, correcto, foto espectacular, y entonces el entierro, perdón, el entierro de quién, perdóname, el nombre otra vez, de José o Alberto Padilla, el Caribe, el poeta, que es el papá de la hija del Caribe, exactamente, el papá de Trina, exactamente, parte de tu, pero no recibo, viste, cómo uno aprende, cómo uno conecta el tritorela con los municipios, todo conectado, y él, estamos hablando del 96, todavía Puerto Rico está bajo, y soberanía española, o sea, eso es un año antes de Grito Olares, y no fue una actividad convencida, intentó en Ayahuco, intentó en Ayahuco, entonces creo que hay una, hay una historia underground, que los documentos no necesariamente, pues, reflejan muy bien, pero nada, ¿cuál es tu teoría? No, para mí hay un pequeño vacío entre medio, pero algo, algo tiene que haber pasado, luego en el intentona de Ayahuco, para que se preservara, y se guardaría, hay que entender que, la bandera puertorriqueña, no era solamente un símbolo, de lo que hoy día consideramos muy independentista, como tal, sino de la gente que quería la independencia de España, de España, y porque el doctor Julio Genaro, estadista al fin y al cabo, entonces, algo me dice, que, como era un símbolo, aunque era, para un Puerto Rico libre, no era un Puerto Rico libre, libre para siempre, sino un Puerto Rico libre, de, que se unieron, contra estas, estas fuerzas, de que eran anexionistas, Estados Unidos, para un Puerto Rico libre, contra España, sobre mí, mucha gente la guardó, porque la sintió, como un símbolo suyo, aunque, los nacionalistas, la vieron como una, Puerto Rico libre para siempre, la gente como el doctor Julio Genaro, que, era estadista, entonces, que tengo yo, que mucha gente, como que le cogió mucho cariño, de respeto a esta bandera, porque era, iba a ser de una libertad, básicamente, de España, y se quedó ahí, porque le intentó, un hallazgo mismo, los que la levantan, algunos de ellos eran estadistas, por Estados Unidos, figuras, Dios mío, ¿cómo se llama el señor ahora? Si me tomo con el nombre, pero hay figuras, Matei Llubera, Matei, exacto, Matei Llubera, son estadistas, eso es para mí, como que algo me dice, como, la bandera, no era 100%, solamente, los independentistas puros, sino también, de, independentistas, que eran la elección a Estados Unidos, creo que se guardó, y se respetó mucho, y que, se conservó, y va apareciendo varias veces, yo no sé en qué momento, como tú sabes, y ahora investigamos el proceso, don Pedro, o alguien del Partido Nacionalista, la coge como el símbolo, del Partido Nacionalista, no sé en qué año, es eso exactamente, sé que para el 32, ya está ahí, pero, antes, algo pasó, que ellos la cogen, muy para el partido, pero habían otras fuerzas, esas que decían, no, pues esta bandera, también representa, diferentes ideologías, dentro del partido, este, partido cubano, sección de Puerto Rico, verdad, pero, este, que era, yo pienso que se conservó, porque había mucha gente ahí, mucha gente que, no es independentista, que la guardaron, y dijeron, mira, también está otro símbolo, y es un poco loco, verdad, un poco a veces, pues como queremos la historia, blanca y negra, como que, este es mi símbolo, y todo lo demás, pues como, vamos a jalar siempre a un lado, pero, pienso que hubo, o sea, Matei Llubera, fue que si no me equivoco, que la trajo a Yauco, y él era estadista, sí, este, pero líder, le intentó en a Yauco, y a mí lo que más, lo más, a mí lo más que me llama la atención, es la clase política, si mal no recuerdo, ya hay señales, de que la bandera, estaba siendo, normalizada, verdad, se empezaba, a ya promover, entre la clase política, en la década de los días, 1910 y en adelante, gente que era muy allegada, a José Diego, tengo que repasarlo, porque ahora mismo, cuando tengo los datos, conmigo, pero me llama mucho la atención, porque, esa clase política, la de José Diego, la de Muñoz Rivera, la de Barbosa, toda esa gente, se, eran, eran opuestos, al grupo de ENA, eran opuestos, al grupo revolucionario, porque ellos bajo España, fueron fieles a España, ellos no tendrían ninguna, razón, para sentirse identificados, con esa bandera, ellos eran autonomistas, bajo España, y es una problemática, para mí, es una contradicción, de alguna manera, eh, adoptar esa bandera, porque la pregunta, eh, la pregunta inevitable, antes del 98, ¿por qué dejaron solo a Betáncez, por qué dejaron solo a los revolucionarios, por qué no apoyaron esas gestiones, ¿verdad? Por lo tanto, hay algo, eh, extraño ahí, que yo creo que, o sea, no hay problema tampoco, que tú no apoyes algo, y después lo apoyes, ¿verdad? Pero, hubiera sido más interesante, ellos diciendo, eh, explicando, su conversión, o su, o sus razones, para adoptar eso. Hay cosas que, que a mí me fascinan, por ejemplo, el, en, en la legislatura, de Puerto Rico, tengo yo entendido, según, en, la voz del centro, en una entrevista, que se hace sobre la legislatura, en esa década, de 1900, pusieron, eh, una, pintura, de, un cuadro, de Betances, en la legislatura, eh, ¿qué año, qué año? Durante, 1904, una cosa así, el Partido Unión, los líderes del Partido Unión, entonces, eso me parece, me llama mucho la atención, porque, poco antes, Betances eran terroristas, para esta gente, o, o lo rechazaban, como un extremista, o, hablaban bien de él, pero en secreto, porque no se atrevían a, a, a apoyarlo, por lo tanto, la clase política, eh, siempre, o sea, nunca se atrevió, a dar la cara por Betances, públicamente, y, y nada, después, la muerte de Betances, tú ver el presidente del Senado, y el presidente de la Cámara, o sea, la muerte de Betances, perdón, el funeral de Betances, es muy significativo, eso es inconcebible hoy, que vaya, el presidente de la Cámara, y el presidente de la legislatura, imagínense, a, a una actividad de Betances, en Cabo Rojo, por lo tanto, yo creo que hay algo, que, en esas primeras décadas, que hay que estudiar con calma, sobre, eh, como, los símbolos patrios, en esa época, los símbolos patrios, porque, había mucha contradicción, en intereses, y muchas contradicciones, de las trayectorias, y, y me fascina mucho ver cómo, eh, cuál era la lógica, y cuáles eran los símbolos, que se adoptaron, y por qué, ¿verdad? Qué interesante, y riestra, este, y repito, sé que está en escuela, cuando te vas a colgar, me dice, mira, tengo que irme, pero, te pregunto, ¿cuándo ha sido, más allá de la intentona de Yauco, la primera vez que tú viste, la bandera de Puerto Rico, en algún lugar, imagen, o, documentada, después de la intentona de Yauco, porque ya está documentado, ¿qué es lo más, viejo que has visto eso? Este, la bandera de Puerto Rico. No recuerdo bien, tendría que preguntarle a Wilmer, que ha estudiado eso, con más calma. Le preguntamos, le preguntamos. Sí, 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 porque esa pregunta es clave, esa pregunta que me acabas de decir, es clave, ¿qué es lo más, después de la intentona de Yauco, en esas primeras dos décadas, cuál es lo más temprano, que se ha utilizado la bandera, ¿verdad? Ya sabemos que albizo la actualiza. ¿Y qué año es la primera vez que lo utiliza? Muy buena pregunta, no recuerdo, si es albizo propiamente, o si el Partido Nacionalista ya lo usaba. Pero ahí no puede más que... Yo he tratado de buscar eso, yo he tratado de buscarlo, y pues, no encuentro la fecha. Y yo me he leído todo lo que me parece... Tengo entendido que José Diego, si mal no recuerdo, José Diego hablaba de la bandera. Y José Diego le escribió unas cartas, por ejemplo, a los argentinos diciendo que cuando seamos independientes, queremos que tú seas la primera en alzar la bandera. Claro, tengo que verificar si específicamente la mona estrellada, o si está hablando de una bandera teórica en general, ¿verdad? Sí, 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 como él sí. La bandera. No, pero hay que preguntarle a la gente que, cuando decimos, Wilma está hablando de uno de los creadores de Salón Boricua, amigo de nosotros, que eso es fácil, yo lo llamo, lo traemos aquí a hablar con nosotros, porque sí, él ha leído mucho sobre el tema, y estamos aquí compartiendo conocimiento, y por eso estoy estrellando un café, estamos aquí... Y tiene de varias fotos. Sí, ¿cómo se llama el historiador este que ha estudiado mucho la bandera? Ovidio... Ovidio, Ovidio, Ovidio... Ovidio, ¿qué se llama el historiador? Honestamente que no sé, ahí no sé, pero que sepa que pongan los cómics para ver, y buenos días a The Whiskey Rican, o sea, Kira siga activada, sigan ahí comentando, y gente, gracias por comentar. Ovidio Dávila, esa es la clave, hay que leer, hay que leer sobre Ovidio Dávila, porque el tipo ha estudiado mucho, mucho la bandera, y ha tenido libros y publicaciones, hasta que son difíciles de conseguir, Ovidio Dávila, y Wilmer ha leído mucho las obras de Ovidio Dávila. Sí, mira, aquí está, ok, perfecto, me buscan los buenos carlos, y bueno, todo el mundo se está comentando, pero me encanta, me encanta, ¿viste? Es como uno, entre conversaciones y tertulia, no salen muchas respuestas y todo lo demás, pero voy a, entonces voy a preguntarle a Wilmer, el salón borico, a mi amigo, y también este vecino aquí, en el casco urbano de Ponce, a ver qué me dice, porque, está así, yo quería dar la conclusión con todo esto, y lo que digo siempre en los turques, en esta historia no es blanca y negra, es mucho más compleja, tiene muchos lados de la historia, y con lo de la bandera, que le llega mucho al tema de que, muchas, este, la bandera fue creada por un grupo de personas con diferentes ideas, pero que lo unía a algo, hay que independizarnos de España, eso es lo que lo unía, y que había una hermandad bien grande con Cuba, que hoy día tenemos esta, uff, tan gran diferencia con Cuba, que para mí es como que, wow, pero en un momento dado éramos tan hermanos, que no solamente adoptamos la bandera, también la adoptamos el escudo igual, un escudo que fue, originalmente diseñado en 1849, si no me equivoco, el escudo cubano, entonces estamos hablando, y se inspira en los escudos, y símbolos de Estados Unidos, porque estaba está leyendo decir, hablábamos de pasado una vez, de cómo, este, muchas ideas anexionistas, llevan a la creación de esa bandera, ese escudo, y otra vez, la historia no es blanca, era una historia mucho más complicada, así que nada, aquí te estoy estudiando, hablando un poquito de cositas más, riestras, en verdad, gracias por ser correcto con nosotros, antes de irnos, repito, quieres decir otra cosa más, tira adelante, porque yo, viste, ti, abusando de tu tiempo, que sé que tienes clase, tienes otras cosas que hacer hoy día, pero en verdad, siempre agradecida, y me alegra tanto, que haya estado conectado, ahí, ajá, mi recomendación, el que quiera leer a fondo, la historia de la bandera, y el escudo, que vaya preparado, para encontrarse cosas contradictorias, como dice Melina, no es blanco y negro, o sea, el asunto del color original de la bandera, quizás la respuesta, no es la que uno quiera, entonces, hay que ver los documentos que hay, entonces, hay un asunto, el que hizo la bandera de Cuba, Narciso López, precisamente era un venezolano, que ayudó, que estuvo involucrado en una revolución, en un intento de darle independencia a Cuba, en 1848, y se dice que él era estadista, él quería independizar a Cuba, y después pedirle a Estados Unidos, se dice que era estadista, y se dice que la bandera, supuestamente, tenía alguna inspiración en la americana, también hay otros estudios, que están diciendo, que el anexionismo de Narciso López, ha sido exagerado, y que, no necesariamente él era anexionista, pero habían, muchos cubanos, que sí querían, la anexión a Estados Unidos después, por lo tanto, hay de todo, hay independentistas cubanos, y puertorriqueños, que quieren la independencia absoluta, en Puerto Rico y Cuba, y hay independentistas cubanos, y puertorriqueños, que veían la independencia, de España, como un paso intermedio, para después buscar, la estabilidad, y, y nada, son muchos intereses, que configen, recomiendo, un libro que se llama, Historia bajo sospecha, de, Gervasio García, que se mete en todos esos detalles, de todos esos intereses, conflictivos, ¿verdad? y es bien interesante, y, y te demuestra, lo complicado que era la, realmente, el movimiento independentista, que no, no era una cosa monolítica, que había, muchos tipos distintos, de independencia, y también van cambiando, con el tiempo, ¿verdad? y no todos los que querían la estabilidad, pues siguen buscándola, y viceversa, ¿verdad? Que está bien loco todo esto, es bien interesante, y por eso, y eso que creo llegar con todas estas conversaciones, sean aquí, virtuales, sea un video que haga, o sea, en nuestros tours, es que, es complicado, es complicado, pero nuestra historia, y es hermosa, hay que conocerla, y ahí, ahí este, escribió este Ricky, sobre, los escritos de Jan, y la bandera que se hizo inspirada, en la de Chile, que es como que, todo esto es, eso es otro tema, brutal, eso es un tema, a mí me encanta, porque, Haití es la otra, Haití, la bandera de la vez, es, la Haití está basada, en la francesa, la dominicana original, está basada, en la haitiana, es la haitiana, con una luz blanca, la de Puerto Rico, la que se llama, la bandera del Ares, que originalmente, era su propio, para la bandera, de, de la República de Puerto Rico, en el 68, es la, dominicana, con una estrella, por lo tanto, Haití, República Dominicana, y Puerto Rico, pero como dice Ricky Mariani, es verdad, la bandera de Cuba original, bueno, original no, de ahí es a los 10 años, la que se usó en el 68, es, una bandera, inspirada en la de Chile, eso está, brutal, está bien luego todo esto, pero ya se miente, esto es un tema bien, bien fascinante, y vamos a seguir cubriendo, y pero poquito a poco, o sea, que un riestra siempre está ahí, para ayudarnos a estos temas, voy a escribirle a Wilmer, el Salón Boricua, este, para que nos diga un poquito, hacia la bandera, y gente, esto es lo que hacemos caminando, al final, que vamos tertuliamos, y la calle, entonces la calle es como una tertulia ahí, en las calles de, o sea, de Ponce, San Germán, este, Arecibo, ya en mi toco, esperamos ir a Mayagüez, este, vamos para donde vamos, también para las toas, este, y muchos más, Soquina Riestra, ya sé que estás ahí, a punto de comenzar la clase, un saludo a todo el mundo, que se conectó gente, el paso que vamos, esto se va a convertir en un podcast, Soquina Riestra, que ya saben, estamos sobre todo esa plataforma de podcast, porque aquí hemos compartido mucho conocimiento, y repito, esto salió todo estudiando la historia de Yauco, porque vamos para Yauco, este domingo, y ahí fue que me inspiré a buscar la historia del escudo, o sea, ya saben mi gente, cómo conocer nuestros municipios, conocer estas micro historias, nos llevan a conocer mejor el mundo, Riestra, gracias, que tengas un feliz día allá en la escuela, un abrazo desde acá, hablámoslo ahí, entonces siempre estamos conectados, y gente, gracias por conectarse, tú eres con café, que lo más seguro va a ser un podcast, episodio de 124, porque pues, con todo lo que hemos hablado aquí, esto hay que subirlo a más plataforma, para que la gente pueda escucharlo, y verlo, gente, nos vemos, que tengan lindo día, nos vemos este domingo, en Yauco, en Caminando Yauco, y pronto vamos con Riestra, San Germán, y a otro lado, pendiente, Isla Caribe, lindo día gente, nos vemos.